Hola, yo soy Andrés. Y yo soy Sebastián y juntos somos los creadores de Guacalá. Somos ilustradores y nos encanta crear personajes. Ellos nos han abierto las puertas para trabajar con clientes como Border Skate de México, American Socks de España y MZ72 de Francia. Guacalá es un homenaje nostálgico al universo de los 90. Somos esa mezcla entre lo grotesco y lo divertido. A través de la ilustración digital, hemos logrado rescatar el espíritu de esa época. Nos divertimos muchas horas pensando en conceptos para una ilustración. La clave es pensar en un tema que te apasione. Con herramientas como una tablet digital, te liberas del lápiz y el borrador y puedes empezar a rayar de una forma más rápida y efectiva. La idea es que después te preguntes qué hacer y trates de conquistar el mundo, reproduciendo tus creaciones sobre cualquier cosa. En este curso de Domestika, te mostraremos cómo enfrentar un proyecto de ilustración digital al estilo Guacalá, partiendo de la idea hasta llegar a la reproducción en distintos formatos. Empezaremos eligiendo un tema para basar la composición. Buscaremos referencias de elementos que solo al verlos nos hagan pensar en el concepto. Cuando tengamos definidos esos elementos, bocetaremos la composición general y el personaje principal. Desarrollaremos los personajes secundarios y la tipografía. Luego daremos paso al proceso de definición de líneas y sombras. A continuación, le daremos color a todos nuestros personajes y elementos y pasaremos a definir los brillos y los últimos detalles. Para terminar, veremos cómo hacer diferentes aplicaciones con nuestra composición para stickers, posters, camisetas y cojines. Y les mostraremos cómo hacer un pequeño guiso animado con nuestros personajes para publicar en redes sociales. Al finalizar el curso, tendrás una serie de técnicas que te ayudarán a enfrentar cualquier tipo de proyecto de ilustración digital que venga. Para realizar el curso, solo necesitarás tu cabeza repleta de ideas, una tabla graficadora y tu compu con Photoshop. Este curso va dirigido a personas interesadas en la ilustración digital que han decidido emprender el camino de desarrollar sus propias piezas. Redefine el término guacala y conviértelo en un método muy divertido para dibujar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!